¿Qué tal? Zabando Cheese Gamer, yo soy Hidraco y vamos a darle a este vlog de este año 2020 y ya hablaremos de los videojuegos que nos gustaron o nos fascinaron por su soundtrack y esto es el vlog del club y aquí iniciamos Hola que tal amigos y amigas, yo soy el comandante Gafio, comandante Marcus y estamos aquí en el apartado del vlog y hoy toca lo que son los soundtracks del juego que más nos agradó bueno, de fondo estarán viendo un gameplay del juego Black de Electronic Arts que se lanzó para lo que sería la Playstation 1 y Xbox, la primera generación por así decirlo bueno, yo escogí este soundtrack por muchas situaciones, la verdad es que este juego yo crecí viendo jugar a mi padre primero y ya luego más actualmente y lo que estarán viendo de fondo es un gameplay mío a mí más que nada me agradaba la banda sonora porque llegaban momentos en los cuales tú tenías que enfrentarte a una vasta cantidad de enemigos y en ese momento era cuando empezaba a sonar la música, se empezaba a intensificar llegabas a notar lo que serían las notas que ya decías, aquí ya se viene algo pesado porque pues también por las situaciones que a veces te daban un RPG o una metalladora o hasta un lanzagranadas y pues tú ya ibas diciendo no, ya voy encarregado a por lo que estarán las... la batalla final, ¿no? este juego más que nada consta de lo que serían unas 8 misiones obviamente son cortas y pues con tal de decirles que probablemente si tienes bastante tiempo para jugar en un día te podrías pasar el juego, obviamente la primera vuelta ya que este juego consta de lo que serían 4 dificultades que es la fácil, normal, difícil y si no malo recuerdo la que era Black Ops pues sí, era más que nada Black, que era ya completar todos, absolutamente todos los objetivos primarios y secundarios y eso sí, los secundarios se designaban en lo que eran misiones de reconocimiento o de inteligencia y las de destrucción, que las de destrucción pues por su misma palabra lo dice debíamos de destruir ya sea depósitos de gasolina, vehículos, tanques de gas o estaciones donde había enemigos y las de información pues constaba de a veces destruir cajas fuertes tomar algunos planos sobre donde probablemente había un francotirador en misiones más adelante o hasta destruir lo que vendrán siendo portátiles o una laptop y pues sí era muy interesante y divertido jugar este juego y ya a la hora de juntar estos aspectos de que pues obviamente vas tú con el problema o el peligro de que te salgan enemigos pesados, enemigos fuertes y en esos momentos era cuando sonaba la banda sonora la banda sonora nos daba hincapié a que iba a ocurrir o nos iba a llegar una vasta cantidad de enemigos pero muchas de las veces eran enemigos pesados uno de ellos era un enemigo que tenía un escudo y otro enemigo que pues tenía una escopeta este todavía recuerdo que lo había bautizado yo por su careta en ese tiempo parecía como una máscara de Jason sin embargo pues ya estando un poco más en la actualidad parece una careta más que nada parece la careta de cierto personaje de Rainbow Six que se llama BG pero bueno es por eso esta es la razón por la cual yo decidí ocupar o mejor dicho elegir este soundtrack porque se me hace uno de los mejores obviamente a mi óptica, a mi punto de vista es uno de tantos pero ese es uno de los mejores sin más preámbulo nos vemos hasta la próxima muchachos cuídense y hasta la próxima bye bye no 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad es que las músicas son bastante buenas La verdad es que me gusta mucho la melodía de este juego Sin lugar a dudas, son de los golpes, los sonidos Que en aquella época parecían reales Aunque no fueran con la tecnología del día de hoy Pues bueno, es uno de los que recomiendo Y inclusive también la versión del NES Que salió para el NES, también muy buena su soundtrack Hubo partes en que se las dejaron Pero también hubo partes en las que Pues definitivamente le cambiaron un poquito la tonalidad Y no por eso desmeritó el gran trabajo que hicieron ahí Nuestros compañeritos de Acclaim Si no mal recuerdo, la compañera que hizo este port para la NES En aquella época de los 80's Pues muy bien, son los juegos que recomiendo Y sin lugar a dudas te recomiendo un tercero más Bueno, digamos que el segundo Es el juego de... Pues tú ya lo conoces con sus canciones Y me gustaba mucho como se presentaban las artes Y también desde aquella época Y sin lugar a dudas es Street Fighter 2 Que la verdad, desde que escuchaba su tonalita de entrada Me fascinaba Entonces son los juegos que te recomiendo Para su soundtrack Que fue fantástico Ya sea en el escenario de Ryu De Ken De Gal El enigmático de Zagat Bueno, el de Baisen no mucho Pero el de Zagat estaba muy bueno El de Vega Este... Hay muchos fantásticos El sonido Cuando les hubieran hecho los arcades El de Dalsim Como no lo reconocemos Se escuchaba a 20 kilómetros a las cuadras A la redonda Ese sonido de los elefantes En el escenario En el Stage de Dalsim Vaya, era inconfundible Pues bueno Son los juegos que te recomiendo Por soundtrack Que disfruté bastante Son bonitos Son atractivos Y la verdad es que Me encantaron mucho estos soundtrack A pesar de que también Le habían puesto los sonidos De los golpes De las cajas Como en una parte donde rompías cajas El del auto Que tienes que romper Los gritos de Chun-Li Indudablemente Los gritos de Chun-Li El de Zagat Con su Tiger Tiger Other Cat Todos los sonidos que venían El que si me quedaba de ver Tengo que reconocerlo Fue el de Vega Porque casi no Nada más gritaba al final Y nos quedamos con la duda De que si era hombre o era mujer Pues obviamente Ya después nos aclararon Que era hombre Pero bueno Estos son los juegos Que te recomiendo De procesar un track Que a mi en lo particular A mi me gustaron Sé que hay bastantes Sé que hay bastantes Muchos buenos Sin lugar a dudas El que se llevó el premio Ya te lo hago Con visión honorífica Pues es el juego De Shanna Hellblade Sacrifice Que le da su soundtrack Si no lo juegas Con unos cascos No lo vas a disfrutar No es un juego Que llame la atención Por sus gráficos Que no les meritan Son muy buenos Pero sin lugar a dudas Su gran potencial De ese título Es su soundtrack El cómo se oye El efecto tridimensional En tus aurífonos Y bueno Pues son los juegos Que te recomiendo Yo soy Dracol Y nos vemos en la próxima En otro vlog Bye bye ¡Suscríbete! 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 Hola bandita gamer, yo soy Poder Latino De que andamos una vez más en este nuevo vlog Como ya lo comentaron mis compañeros Vamos a hablar del soundtrack que nos gustó De todos los videojuegos Y yo en especial, particularmente tengo dos Porque tienen historia El primero es de Rock Band 2 Y esto se debe única y exclusivamente A que, bueno en lo personal Nunca he sido muy amante del Rock La verdad es que el Rock como que no me llamaba mucho la atención No le encontraba el gusto Y con ese videojuego Me empecé a adentrar mucho en este género Obviamente a medida del juego Creaste a tu personaje Puedes elegir tu instrumento Y pues obviamente yo con un poquito de talento De la música Pues me llamó mucho la atención Y eso fue lo que me atrapó Más allá del género Que es algo que no es muy de mi agrado Así es que me adentré Y me gustaron muchas, muchas rolas De ahí, por ejemplo Hit Boy Star De Deadpool Muchísimas rolas Por decir algo Creo que se me viene a la mente Y pues bueno Este juego se lo recomiendo bastante Y ya que pues como ya lo comentaba Crea tu personaje Lo vices como quieres Coges el instrumento Que se te hinche la chingada gana Te pones a tocar, a cantar, a guitarrear Y hacerle la mamada Y creas tu carrera O sea que ya te vuelves un pinche rock Estar bien chingón Y pues según ahí viajas por todo el mundo Y bueno, en fin Es un juego muy recomendable Para pasar el rato Ya sea tú solo O con tu familia O amigos El otro Yo creo que ya Definitivamente Los voy a abrumar Con este juego Pero es que definitivamente Para mí se llevará Un 10 de 10 No hay nada mejor Más allá en el mundo Que este pinche chingón De juego Y es nada más y nada menos Que Resident Evil Código de Verónica Se llevó indiscutiblemente Todo O sea Desde la historia La trama La modalidad de juego Los gráficos Para su época Obviamente Indiscutiblemente El soundtrack A tal grado Imagínense que tanto Me encantó el soundtrack A tal grado De que en esa época Mi celular Mi teléfono móvil Tenía como notificación De llamada Y de mensajes Obviamente Diferentes sonidos Este Una parte de este soundtrack ¿Qué tipo de soundtrack? En la llamada Tenía el sonido De piano Del De la melodía De Alexia Y de mensaje De texto Pues en esa época Todavía no había Whatsapp Como hoy en día Solamente era llamada De mensaje de texto Tenía Alexia Cantando Precisamente Imagínate Imagínate a qué grado Llegué De estar Tan locamente Enamorado De este videojuego Que me encantó Mucho Que tuve Su sonido Su soundtrack Incorporado A mi dispositivo Móvil De esa época Precisamente Más que nada Porque Esa musicalización Fue tan magistral Que te adentra La historia Estás en En el rubro Del suspenso Del sobalvo Horror Corriendo Tú de los nervios Aquí Para allá Y la musicalización Que le metieron Fue Extraordinaria Y eso te ayuda A estar dentro Del mismo videojuego Imagínate los gráficos Excelentes Y con un buen Una buena Musicalización Jugar eso A las Dos, tres De la mañana Era Una exquisitez De exquisitez Y si no jugó A su juego Definitivamente Tienes que jugarlo Para que me puedan Comprender Un suquitito De por qué le digo Que es El amo y señor De todos los juegos Desde mi óptica Bueno No tanto Pero sí Es un excelente juego Y pues bueno Esos fueron Mis Son tracks Preferidos Los que más me gustaron Hubo muchos más Obviamente Pero Con esos me quedo Y pues bueno Bandita Nos vemos en la siguiente Y yo soy Poder Latino Bye bye Your identification Number is WKD4496 Welcome to your new home Her name is Claire Redfield We caught her trespassing We caught her trespassing In a Paris lab facility Ten days ago She apparently Infiltrated the complex Looking for her lost brother Chris Redfield One of the surviving members Of RPD's famous Stars teams Once I've skipped her My I've Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones y esperando a que les haya gustado. Un fuerte abrazo aquí desde el grupo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlenBlock y hasta la próxima.